Toma, que toma, ah que está la valla, eso, ten cuidado De la valla, a la que miré, que sin pesca, a la que me enfoca Ya me dijiste lo que me enfoca, que me enfoca De la valla, a la que me enfoca Más que la gente me enfoca, a la que me enfoca Donde quieres, que estás y te ven ¡Vamos! 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 me dijo me dijo Me dijo, me hizo, que tan borras ahora tú como yo Todo el mundo me pregunta ¿Por qué el patio de vecinos vengo? Todo el mundo me pregunta ¿Por qué el patio de vecinos vengo? Vengo yo del cussillero Del número cinco yo vengo Me dijo, me hizo Que tan borras ahora tú como yo Que tan borras ahora tú como yo Vengo yo como tú como yo Vengo yo como tú como yo ¡Vamos! ¡Vamos!